Bueno, forma de elegir una muestra. Está en muestra aleatoria, que es coge el azar. Imaginaros que tenía que coger de 100 personas una muestra de 20 personas. Entonces, ¿cómo digo tú, 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 tú? Esa es aleatoria. ¿Vale? Hay una película que se llama La vida de Brian, en que le llevan a una... ¿La vida de Brian? ¿O la vida está muy loca? Bueno, uno de esos. El mundo está muy loco. Le llevan a una... A una rica de esta de Roma, para que elija entre los... los que van a luchar. ¿Cómo se llama esta gente? Los gladiadores. Entonces, la tía los coge y le dice a todos. Baja los pantalones. Y empieza a elegir. Sí, 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 sí. Y empieza así, con la panza rey. Buenísima. Esta película. La tía mirando. Sí, 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 sí. Sí. Entonces, eso no sería aleatoria. ¿Vale? Aleatoria sería coger el primero que pille. Sin fijarte ni nada. Luego está el aleatorio sistemático. Está un poquito mejor. Es un poquito mejor aleatoriamente. Tú tienes que coger 20. ¿Vale? De 100. Bueno, pues se calcula el único número que tiene esto, que se llama coeficiente de elevación. El número de personas de la población, que es 100. Este es el número de personas de la muestra, que es 20 en este caso. 100 entre 20, que le llaman H, sería 5. ¿Eso que es? Sí. Y entonces tú pones los 5 en fila y va cogiendo de 5 en 5. Coge uno. Uno, dos, tres, cuatro, no lo coge. Coge otro. Un, dos, tres, cuatro, no lo coge. Coge otro. Y así. Y así no tienes 20. ¿No veis? Es más fácil, pues los tengo que poner en fila y coge uno, pin, pin, pin. Y es más aleatorio porque a lo mejor te pasa como en la tía de la película, que te fijas en alguna característica especial y entonces ya no es tan aleatorio. Así sí es aleatorio. ¿Vale? Esto tiene una lista de personas y están ordenadas alfabéticamente para cogerla aleatoriamente. Si coge los 20 primeros, por ejemplo, te salen todos los que empiezan la letra. Que depende para qué, pues sea más o menos aleatorio. Pero si va cogiendo de 5 en 5, pon, 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 pon. Lo que quiero yo saber es cómo coger lo de las mesas electorales y eso. Porque hay gente que le toca siempre ir. Siempre le toca. A mí no me toca una pena más es de suplente. Pero hay gente que le toca siempre. Digo yo, esto es que, yo creo que es que usan la misma lista y como siempre usan el mismo método, siempre le tocan los mismos. Yo creo que no lo hacen bien. Porque si no es que es muy raro. Pero bueno, la suerte es así. Quiero decir, te puedo tocar 3 veces seguidas. Y luego está el chulo. Que el muestreo es stratificado. Imaginaros lo mismo que antes. Tengo a 100 personas. Pero tengo una característica. Tengo. Sé que tengo a 70 chicas y 30 chicos. Entonces, yo quiero coger una muestra de 20 que esté en la misma proporción de chico y chica. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Quiero que es una muestra de 20. Si son dos reglas de 3. Tendría que hacer. Para coger el número de chicas. Si hay 70 chicas en 100 personas si quiero coger una muestra de 20 personas tendré que coger X chicas. Y ya está. Esto sería yo lo hago por proporciones 70 por 20 partido 5. Que son 14. Y para saber el número de chicos si tengo 30 chicos en 100 personas tendré que coger X chicos de una muestra de 20 personas y me daría 30 por 20 partido 5 6 chicos fijaros que 14 más 6 es 20 que es la muestra que yo quiero coger y la proporción es la misma 14 entre 20 da lo mismo que 70 entre 100 y 6 entre 20 da lo mismo que 30 entre 100 es fácil que es la misma que es la misma y 8